Hola, pues os voy a hacer un pequeño ejemplo para entender mejor el Timer que se utiliza en el ejercicio final de la unidad. Entonces el Timer es un componente que, como aquí pone en la Java Doc, en la documentación de Java, dispara un Action Event a intervalos específicos. Es decir, lo que hace es generar un evento de tipo Action, por ejemplo, cada 10 milisegundos, cada 100 milisegundos, cada 1000 milisegundos, que sería cada segundo, para automatizar algunas tareas, sobre todo animaciones. En interfaces gráficas podemos hacer animaciones utilizándolo. Si vamos a mirar el constructor, aquí, cuando creo un nuevo objeto de la clase Timer, me demanda dos cosas. Entonces el Delay, el Delay es el tiempo, el periodo al cual va a efectuar esos eventos, va a disparar los eventos. Es en milisegundos, como podéis leer aquí. O sea, si le pongo uno, era uno cada milisegundo. Si le pongo diez, pues cada diez milisegundos, etc. Y luego necesita un objeto ActionListener, que es el objeto que va a recibir ese evento. Puede ser cualquier objeto gráfico, por ejemplo, un label, puede ser un botón, puede ser nuestro mismo frame. La condición que tiene que requerir es que implemente la interfaz ActionListener. En el ejemplo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestro label particular personalizado, justamente para que implemente esta interfaz, esta interfaz ActionListener y reciba los eventos que el Timer le va a enviar. Si os fijáis, también tenemos el método Start y Stop, los métodos Start y Stop de la clase Timer, que podrán en marcha el Timer. O sea, empezará a disparar eventos en el intervalo determinado cuando llame al método Start y el método Stop lo pausará el Timer. Pues vamos a ello. Para ello vamos a hacer una animación que va a ser, pues, poner una, una, como si fuera a disparar, vamos a disparar una bala, que vamos a simular con un label. Voy a crear un nuevo proyecto y a inicializarlo. Gracias por ver el video. Entonces, ahora vamos a ir un botón para que inicializará el Timer, que llamará al método Start del Timer y otro botón para pararlo, por si quisiéramos parar la animación. El ejemplo lo que va a hacer, va a hacer aparecer aquí una bala, que va a ser un label, un asterisco, con el carácter asterisco, y la va a desplazar hacia la derecha, simplemente. Va a hacer eso. Cada 100 milisegundos la va a desplazar, voy a hacer que desplace 10 píxeles a la derecha de este label. Entonces, este label, lo que tiene que ser, no puedo poner un label mío, porque no tengo acceso al código de este label para hacer que implemente la interfaz ActionListener y hacer un override del método ActionPerformed, que es donde yo necesito ejecutar el mecanismo para que este, el código, para que este label se desplace a la derecha cada vez que el objeto Timer genera un evento. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase que va a ser un, como si estuviéramos creando un componente personalizado una nueva clase que extienda, que derive de label y que implemente la interfaz ActionListener. le voy a llamar, pues, la clase Projectile y de Projectile le voy a decir que Extends Label y Implements ActionListener. Ok. Tengo que crear el constructor donde voy a inicializar unas propiedades del label como el, le voy a poner un, un borde para que se vea para que se vea y y voy a poner this j label y un color de fondo. Perdón, el color del texto color blue Ok. Y como os fijáis, aquí se está quejando porque implementa la interfaz ActionListener, pero para implementar la interfaz tenemos que escribir el método definido en la interfaz que es el como ya hemos visto en un vídeo anterior ActionPerformed OK. Y aquí es donde se va a ejecutar el código, donde tendré que ejecutar el código que que va a mover este objeto 10 píxeles a la derecha Bueno, para mover este objeto 10 píxeles a la derecha llamaré al método setBounds y le daré las coordenadas las coordenadas pues la coordenada X es la que voy con la que voy a trabajar y va a ser sumándole 10 píxeles la coordenada Y va a ser la misma y el width y el height va a ser el mismo no va a variar en principio con este código es suficiente es todo lo que tenemos que escribir para poder crear nuestro label personalizado el cual va a recibir un evento de tipo ActionListener y cada vez que reciba ese evento va a ejecutar este código de aquí es decir se va a desplazar ella misma 10 píxeles a la derecha ahora vamos a ver ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el desde el desde el desde el mainframe cuando le dé al método start lo que haré es instanciar un nuevo objeto de tipo proyectile en un punto en un punto de mi interfaz que puede ser por ejemplo por aquí a 10 100 voy a poner voy a situar una de ejemplo y mirando y mirando sus coordenadas en aquí sus coordenadas el JLABEL1 vale ok vale voy a hacerlo con el layout null y así me dirá ahora sí vale en set bounds 44 42 34 14 y en el design ahora sí me aparecerán las coordenadas x y vale pues lo voy a hacer voy a instanciar la bala en el en la posición x 50 y en la posición y 50 también 50 50 aparecerá aquí vale bueno esta la voy a borrar y hemos dicho cuando haga clic en el botón start aquí le diré projectile bullet bullet equals new projectile y voy a hacer un setting de las propiedades set voy a poner el carácter el asterisco voy a setear la fuente también para para darle un tamaño mayor por ejemplo 24 píxeles esto se ha acomodado y y en el set bounds le voy a decir que la instancia en el 50 50 y el tamaño que le voy a dar va a ser pues si tiene una fuente de 24 de tamaño 24 bueno le puedo dar 10 10 20 por 20 vamos a ver como queda por ahora no se va a mover esto lo único que va a hacer es hasta ahora mostrar un mostrar cuando le da el botón start mostrar un nuevo bullet un nuevo label personalizado en la pantalla ok un momento olvidé inicializar nuestro form con darle unas dimensiones porque cuando tiene el layout nul tenemos que inicializar el set preferred size le voy a dar por ejemplo 500 píxeles de ancho al frame esto es del frame por 400 de alto también le voy a decir que añada que añada que lo muestre todo creo que con esto ahora sí va a ser suficiente start stop y ok start ok me he olvidado decir también añadirlo al contenedor content pane punto add bullet no se ve aún voy a intentar hacer forzar el redibujado a ver si ahora ya quiere ir perfecto ya aparece nuestro label personalizado que es el asterisco con su borde en el 50 50 entonces ahora vamos a moverlo y para moverlo bueno primero lo que voy a hacer es definir la variable como global para que al entrar y salir de este método nos elimine el objeto entonces lo primero lo que necesitamos ahora es un timer y un timer alerta que tenemos que importar el timer de java x swing porque hay otro que es de java útil nosotros utilizamos el de java x swing timer bullet timer ok lo definimos aquí y y ahora lo que tenemos que hacer es crear un nuevo objeto bullet timer que nos va a preguntar cada cuantos milisegundos queremos que se ejecute que se dispare un evento active event le vamos a dedicar 100 milisegundos y cuál es el objeto y cuál es el objeto que va a estar a la escucha de esos eventos que en nuestro caso va a ser la bala que va a ser el el que va a recibir ese evento cada 100 milisegundos y va a ejecutar este código de aquí el que hay en el método action perform entonces lo inicializamos y le decimos start lo instanciamos y lo iniciamos ¿vale? start es que empiece a generar eventos vamos a ver si funciona aquí lo tenéis moviéndose hacia la derecha el método stop simplemente el botón stop sería para decirle si queremos pararlo en alguno de los puntos pues bullet timer punto stop una vez está lo disparo y deja de el timer deja de generar eventos en acción por lo que el bullet ya no se mueve entonces la línea digamos clave es esta de aquí es donde le indico cuál es el componente que va a recibir los eventos que el timer está generando en este caso hemos creado un nuevo objeto que es un label que implementa la interfaz action event action listener perdón bueno espero que así entendáis un poquito mejor cómo funciona el timer y el ejemplo del final del capítulo venga hasta la próxima adiós chau 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 Gracias.